pues a mis amigos aquí les presento un vídeo de las cosas que yo he hecho antes no se me ocurría sacar vídeos ni nada porque pues no 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 me llamaba la atención pero nomás sacaba fotos y este este diseñamiento que lo hice este este ya tiene desde el 20 septiembre 29 del 2011 lo hice este es un este una reja para una entrada de una casa pero aquí poco a poco voy a ir subiendo mis vídeos de lo que he hecho y este ojalá y les guste y les dé una idea de un barandal que vayan a hacer o ya ve que ya ven que éste de repente vemos otros diseños si se nos ocurre algo nosotros nuevo parecido pero al estilo de uno bueno espero que les guste este este vídeo y no se olviden de suscribirse denle like activen la campanita para que más vídeos de los que yo suba les llegue gracias saludos